Hoy vamos a hablar de la voz de Björk. Y partamos diciendo que Björk siempre fue muy especial en cuanto a que siempre fue muy creativa, vanguardista y con ese toque misterioso. Y no hablo solo de la voz, que ya vamos a hablar de ella, sino también de lo que representa, por ejemplo, con sus videoclips y en su estética en general. Ella tuvo nódulos y fue operada, dato que ya nos dice que tuvo un desgaste vocal. Sabiendo esto, vamos a ver qué tal su técnica. Antes, si es la primera vez que te pasas por este canal y aún no te suscribiste, no te olvides de hacerlo, dale un like a este video, también me encantaría leer tu comentario. Y ahora sí, vamos. Vieron cómo Björk abre mucho la boca, suelta su mandíbula y de ahí se agarra mucho para poder beltear. Hace mucho belting. Que a la vez va combinando con quiebres, ya sea a falsete o a voz de cabeza. Y tiene como cierta violencia en la pronunciación de las consonantes, lo que le da mucha energía a su voz. Ahora bien, sí, empuja mucho su voz. Al punto que podés escuchar cómo el aire se le escapa de más. Sus cuerdas vocales no logran tener, digamos, la vibración adecuada. Y esto también lo vemos mucho en esos modos potentes. Cuando eligiera un poquito más su voz, o se va su voz de cabeza, como que tal vez se estabiliza bastante, se la siente un poquito menos empujada ahí. Al verlo la siento súper compenetrada con lo que está cantando. Y personalmente me parece que tiene una interpretación muy sentida, muy entregada. Tanto así que sus respiraciones forman parte de ella. Ven cómo se escucha exageradamente sus tomas de aire. Que a nivel interpretativo puede resultar lindo, pero también creo que nos habla de cierta lucha que ella hace para recuperar rápido su aire. Es tanto lo que empuja que se agota y su respiración colapsa. Creo que algo que la puede haber perjudicado mucho en su salud vocal son los constantes ataques glóticos a los que se metió a sus cuerdas vocales. A ver, ¿qué son los ataques glóticos? Imagínense como que estas son las cuerdas vocales vibrando y le damos golpes muy fuertes de sopetón. Y hay mucho de eso en la voz de ella. Lo cual puede someterlas luego a una patología vocal como la que tuvo. Acá, donde estamos escuchando ahora, entiendo que ya tiene nódulos y aún no la habían operado. Miren cómo igual logra sacar tanta energía en su voz. Una voz con nódulos tendería a tener dificultades para cantar así, pero sin embargo ella lo hace. Pero probablemente a costa de dañarse más y más. Por eso luego se somete a la operación. Su vibrato no es el tipo académico, es como más eléctrico, dura poquito y no lo hace tanto. Es como si fuera una voz que es antiacadémica, entre comillas. Todo lo que en teoría no habría que hacer. Ella lo usa a su favor para interpretar. Y también probablemente porque se acostumbró a cantar así. Aprendió así a su manera, de forma autodidacta. Maneja un rango bastante alto, alcanzando ratas bastante agudas, tanto en building. Como en voz de cabeza. Y también ha alcanzado el registro de silbido. A pesar de que su técnica nunca fue la mejor, imponía en riesgo su salud vocal. Es una gran intérprete, al menos para mí. Como dije, creativa, elocuente. Original, muy pasional. Ha sido realmente una gran inspiración para muchos. Y quiero darle las gracias a mujeres, como Laure Hill, Wonder Girl, Bjork. Ella fue nena con una voz que es muy sexual, pero al mismo tiempo muy childlike y poderosa. Uno de mis recordes favoritos de todos los tiempos, definitivamente debe ser el debut de Bjork. Y al día de hoy, en vivo sigue sonando bastante bien. Pese a todas las dificultades que tuvo en su voz. Espero que les haya gustado el video de hoy. Los leo en comentarios a ver qué les parece Bjork. Y qué otros cantantes querrían que analicemos por aquí. Aquí están mis Patreon. Gracias, gracias, gracias por colaborar con el canal a través de ese medio. Por acá están mis redes sociales, por si querés ir a seguirme alguna de ellas. Hasta acá el video de hoy y nos vemos pronto. Chao.